En la Plaza de los Cuatro Vientos de la localidad de Almaceda, comenzaron las actividades por el centenario del pueblo más antiguo de la comuna de Coyhaique. Estas contemplaron la entrega de una ofrenda por parte del alcalde de Coyhaique y concejales en el monolito que recuerda al fundador de Almaceda, José Antolín Silva Ormeño. Cabe recordar que fue Silva Ormeño el día 1 de enero de 1917 quien realizó las gestiones para formar esta localidad, emplazada estratégicamente en el límite que separa Chile de Argentina. Estamos muy orgullosos de cumplir esta cantidad de años por el tiempo, por todo lo que sucedió en Almaceda y muy agradecida del señor alcalde que lo ha apoyado en todas nuestras cosas que queremos hacer. El pueblo que empieza a surgir desde ahora para adelante, empezar con otras visiones de vida para nuestro pueblo. Por su parte el jefe comunal de Coyhaique, Alejandro Gualacanumán, expresó su orgullo de trabajar junto a la comunidad para celebrar este centenario. Cumpleaños, un centenario que nos enorgullece poder estar encabezando y colaborando con la comunidad para celebrar de buena forma este centenario. La localidad más antigua de la comuna de Coyhaique y donde se ha marcado la historia del desarrollo, no solamente de la capital regional, sino que también de la región de Aysén. Hoy día se ha hecho un recuento de la historia de Almaceda, se ha hecho un poco la rememoranza respecto a lo que ha sido el protagonismo de José Antolín Silva Urmeño. Pero también, como decía la Presidenta, la señora Fidelia, se nos viene una segunda etapa, este inicio del nuevo centenario va a implicar el desarrollo de Balmaceda. Y es por eso que es importante el desarrollo de las obras que tienen que ver con el aeropuerto, que tienen que ver con este paso fronterizo común que vamos a tener acá. Y nuestra misión es seguir dando mejores infraestructuras, mejores espacios a Balmaceda, a todas las localidades, pero en este caso a Balmaceda, que en este centenario tiene, como decía la Presidenta, que dar un vuelco, un empuje y en definitiva un despegue al desarrollo. En la ceremonia fueron varios los que recibieron distinciones y reconocimientos, entre ellos Rosa Chávez Enrique y Adriana Enrique Silva, bisnieta y nieta del fundador de Balmaceda. También los músicos y compositores locales fueron destacados, entre ellos Arturo Barros, Carlos Bello Durán del Malevo y Cecilio Aguilar. El hecho de que se cumplan los 100 años para nosotros es muy importante y nosotros traer un presente igual que fueron las fotos de los nietos, de las dos hijas de José Antolín Silva Urmeño. Y mi bisabuelo fue un visionero y nosotros queremos que eso se siga manteniendo y que se desarrolle más todo lo que es el pueblo de Balmaceda. Y que los niños que estudian acá en la escuela y los mismos pobladores en conjunto recuerden siempre eso, lo luchador que fueron, la gente que llegaron primero y lo de la visión que yo les digo y el desarrollo que es para todos y Balmaceda. Recuerdos de mi abuelo nomás porque como no lo alcancé a conocer y soy la última, pero de todas maneras muy contenta, muy orgullosa de llevar en el corazón. Las actividades continúan en Balmaceda durante toda la semana, teniendo como plato fuerte el sábado, fecha en la cual se efectúan jineteadas, asados populares y fuegos artificiales. Las actividades continúan en Balmaceda durante toda la semana, teniendo como plato fuerte el sábado, se efectúan en Balmaceda durante toda la semana.